Música 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 No sonidos míos Que se encontraron Y pudieron sentir Para volver a nacer Llegar a la paz Se esperaba la evolución Hacemos todos los sueños Por regalar la seducción Por el bosque Por el bosque Por el río amado Yo amo Por el bosque Al sentir lo que sentí Son su paro En tanta tormenta El cálido río En todo sentido Tu boca es la pisa En cara de risa Y pierda el cabello Busca el frío Por el corazón Por el río amado Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo Who has sentido larger than a vida sabe que triste y me tão weet No sacas de frio Porque lo hace De puta el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!